¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se la estén pasando bien. Hoy quiero hablarles acerca de guardar cosas. Muchos estamos almacenando cosas que no necesitamos y así tenemos años en nuestra vida. Siempre decimos, esa camisa, ese pantalón me lo voy a poner cuando hay una fiesta importante. Cuando tengo una reunión donde realmente valga la pena. Ponte hoy tu mejor traje, pon hoy tu mejor sonrisa, pon hoy la alegría de vivir. No pospongas para mañana lo que puedes hacer ahora. Si tienes que viajar, viaja, porque cuando tengas 60, 70, 80 años, ya tus piernas no van a funcionar. Ponlas a caminar el día de hoy y aléjate del apego. Es que no viajo porque mi familia, es que no viajo por mi mamá, es que no viajo por mi papá. No, hazlo por ti, porque la vida es ahora. Disfrútala al máximo. Mira nada más esta belleza de paisaje que estamos disfrutando. Personas hermosas que están trabajando, disfrutando cada instante. Así que, deja a un lado todo ese tipo de ideas y empieza a hacer lo que más te guste. Como viajar. A veces mucha gente no prueba cierto platillo porque están a dieta. Prefieren comerse una ensalada o comerse X porque van a engordar. Ah, disfruta, porque la vida es eso. Hay personas que ahorita no pueden comer ciertos platillos precisamente porque no tuvieron el cuidado de disfrutar por ciertas porciones los platillos. Así que, a vivir la vida al máximo que para eso es. La vida es para gastarla. Que tu día sea maravilloso.